Un grupo de migrantes hondureños avanza por el sur de México mientras va pendiente de los resultados de los partidos del Mundial de Fútbol Qatar 2022 con un balón de colores en sus manos y la esperanza puesta en la selección de Argentina. El grupo lo lidera Dupre José, de 29 años, quien viaja con sus dos hijos de 6 y 9 años de edad que entretienen su camino con el balón de fútbol. Como ellos, miles de migrantes se encuentran aún en tránsito por el Istmo de Tehuatempec desde que el Instituto Nacional de Migración instaló el 5 de agosto pasado un centro de regularización en el municipio de San Pedro, Tapanatepec, en Oaxaca. Durante el mes de octubre y noviembre, más de 12.000 migrantes se concentraron en esta municipalidad colindante con Chiapas para buscar un documento migratorio.